Gente, vamos con la última hora de las noticias del Barcelona, te vamos a revelar qué jugador del Barça tiene una oferta para irse del equipo y por otra parte, te vamos a dar una noticia sobre Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que os presentamos la promoción 2x1 en relojes en la tienda del canal. Por la compra de un reloj te regalamos otro igual 100% gratis, solo para los primeros 50 pedidos. No esperes más y obtén tu reloj totalmente gratis, hoy mismo te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que vamos a ver qué dos delanteros son los que dominan el debate en la sucesión de Luis Suárez como delantero centro del Barcelona. Veíamos que el propio Suárez avalaba ayer el fichaje de Lautaro Martínez en una entrevista en RAC1 y la contratación de otro delantero con el que tendría que competir. En este caso el argentino del Inter de Milán es desde hace tiempo uno de los grandes deseos de futuro del FC Barcelona. Con esa cláusula de rescisión de 111 millones que será válida durante unos días en julio, los azulgranas se han posicionado por él. Agradó en otoño al Camp Nou y suma dos asistencias y 16 goles en 30 partidos de esta temporada con el Inter de Milán, rival del Getafe en la Europa League próximamente. Ahora explica a Mundo Deportivo que los azulgranas tienen otro objetivo para la delantera, que sería en este caso Timo Werner. Tiene mejores números porque suma 27 goles y 10 asistencias en 33 partidos. Además, su cláusula pactada con el Leipzig tras su renovación en agosto hace que su precio vaya descendiendo hasta los 60 millones. Más barato y con más gol este curso. El problema, como apunta el citado medio, es que este delantero tiene a los grandes de la Premier detrás, en especial a un Liverpool con el que ha sido estrechamente relacionado. Y es que chicos, ya dimos otra noticia, vídeos atrás, en la que se aseguraba que Werner había rechazado la oferta del Barcelona y se iba rumbo al Liverpool. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa porque de aquí al mercado estival queda mucho aún. Vamos ahora chicos a hablar sobre el clásico, cómo no, y sobre la década prodigiosa del Barcelona en el Santiago Bernabéu. El Barcelona aspira este fin de semana a lo nunca visto, ganar 5 partidos consecutivos de liga en el Santiago Bernabéu. Un feudo en el que en otras épocas un empate ya era un buen resultado, pero donde de un tiempo a esta parte el equipo catalán se ha acostumbrado a ganar como nunca antes había hecho. De la mano de Leo Messi el club azulgrana se ha hecho habitual al triunfo, hasta el punto de que el domingo se presentará en el Templo Blanco tras haber dominado de forma casi absoluta la última década en tan adverso escenario. En total son 7 victorias en los últimos 10 desplazamientos de liga, correspondientes a una última década en la que los barcelonistas han logrado la victoria con todos y cada uno de los inquilinos del banquillo a excepción del añorado francés Tito Vilanova, que perdió en 2013 su único clásico a domicilio como primer entrenador. Antes que él lo logró Pep Guardiola y luego fueron Gerardo Tata Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde los que lograron triunfos en casa del eterno rival. El balance se tiñe de azulgrana en todos los aspectos, donde los blancos solo han rascado un empate y dos victorias por 3-1 y 2-1. Los barcelonistas se han dado auténticos festines durante la última década, como el 2-3 que Leo Messi resolvió en el último minuto en 2017, el 0-4 de 2016 sin el Rosarino, que justo regresaba al equipo tras superar su última lesión importante, o el 3-4 de 2014 con hat-trick de Messi incluido. El único que ha logrado marcar un triplete en este periodo son datos que no hace tanto cualquier culé hubiera firmado con sangre, pero que hoy sirven para visitar otrora tan temido escenario con cierto punto de autosuficiencia, casi arrogancia, tras constatar que por muy blanco que sea el león no es tan fiero como lo pintan sus medios afines, ni siquiera cuando juega en su propia casa. A fin de cuentas, el gran factor de desequilibrio no es otro que Messi, y ese sigue vistiendo la zamarra azulgrana, por tanto chicos vamos a ver si el Barcelona reafirma esta tendencia de la última década. Y seguimos con el clásico, y es que Messi vuelve a su jardín, al Santiago Bernabéu. Este domingo, el Madrid y el Barcelona volverán a encontrarse para la disputa del gran clásico de la Liga Santander, el duelo que pondrá el liderato del campeonato doméstico en juego. Se disputará en el Bernabéu, un escenario imponente en el que Messi se desenvuelve especialmente bien. De hecho, 15 de los 26 tantos que el astro argentino le han dosado al eterno rival, han sido en el Santuario Blanco. La cifra llama especialmente la atención si la comparamos con la del número de goles que Messi ha conseguido contra el Real Madrid en el Camp Nou. 11. El recinto de Chamartín se ha convertido por tanto en el gran jardín del capitán azulgrana que está acostumbrado a sembrar el pánico en tierra hostil, algo que tiene una explicación que dio él mismo en una entrevista que concedió a marca. Messi explicó de forma clara y sencilla por qué tiene más facilidad para ver portería en los clásicos disputados en el Bernabéu que en los del Camp Nou, comentó Messi en palabras textuales. Cuando jugamos en el Bernabéu se generan muchos más espacios, ellos nos vienen a buscar más porque tienen la obligación al ser el equipo local y la gente les empuja para eso, haciendo alusión así a unas circunstancias que podrían repetirse este domingo. El argentino además explicó que el Real Madrid suele ser más defensivo en el coliseo azulgrana, algo que le dificulta marcar. En el Camp Nou plantean otro tipo de partido, aguantando un poco más atrás, estando más juntos y saliendo a la contra porque tienen jugadores muy rápidos arriba. En el Bernabéu jugamos de igual a igual los 90 minutos, aquí el partido se hace más trabado y es más complicado. Leo Messi llegará este domingo al Clásico, habiéndose consolidado como pichiche en solitario con 18 goles, después de haber anotado 4 frente al Eibar. El astro argentino quiere además romper la racha de dos visitas al Bernabéu sin ver portería, aunque sabe perfectamente que su labor en las últimas semanas es la de jugar en posiciones menos avanzadas para ayudar en la construcción. No obstante, el barcelonismo tiene toda su fe puesta en el 10, que tratará de deleitar con más momentos mágicos en un estadio que se le da especialmente bien. Por tanto chicos, vamos a ver si Messi vuelve a marcar en su jardín preferido. Vamos a hablar de Nelson Semedo y es que el portugués tiene una oferta para dejar el FC Barcelona. El Tottenham Hotspurs tiene un ojo puesto en el Barça, ya que José Mauriño estaría dispuesto a hacer una propuesta por Nelson Semedo, quien no termina de hacerse con la titularidad en el conjunto de Kike Setién, a pesar de la confianza que le ha dado el cántabro desde su llegada al banquillo del Camp Nou. El futbolista portugués llegó hace dos temporadas al cuadro catalán como una de las grandes promesas de su país, pero de momento no ha demostrado ser ese gran lateral que despuntaba en el Benfica. Según aseguran varios medios británicos, el equipo londinense está tras los pasos de Semedo. No es la primera vez que se fijan en él, puesto que durante el pasado mercado de fichajes ya apareció el nombre del portugués relacionado con el conjunto inglés. En ese caso buscaban un lateral diestro y el del Barça aparecía entre sus planes, aunque desde la ciudad condal no estaban por la labor de dejarle ir y no quisieron sentarse a negociar. El Barça pagó por el portugués 35.7 millones de euros, por lo que no está dispuesto a dejarlo marchar fácilmente. Eso sí, si existe una oferta que supere esa cantidad, la cosa cambiaría, puesto que, como ya hemos dicho, no termina de convencer ni al entrenador azulgrana ni a la propia afición del Camp Nou desde su llegada, por lo que su salida no sería tan dolorosa. Así pues habrá que ver qué ocurre en el próximo mercado de transferencias. Por tanto, chicos, Semedo que suena para salir del Barcelona. Ya dijimos videos atrás que Semedo no estaba convenciendo en el Barcelona y que podría ser transferido en este próximo mercado de verano. Vamos a hablar de una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta unas declaraciones de Marco Van Basten sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Hablar de Marco Van Basten es hacerlo de uno de los mejores jugadores de los años 90. El exfutbolista publicó su autobiografía y concedió una entrevista a El Corriele de la Sera en la que repasó los detalles más oscuros de su carrera y sus problemas físicos, los mismos que le hicieron retirarse a los 31 años y que le impidieron disfrutar del fútbol desde los 28. Ganador de tres balones de oro y goleador implacable, se comparó con las proezas que están haciendo Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ya veteranos en la última etapa de sus carreras. Básicamente lo dejé a los 28, ya había ganado tres balones de oro. Ahora mira a Cristiano y a Messi, que los ganan con más de 30. Mi hígado estaba destrozado por las medicinas a los 31 años y el dolor del tobillo no desaparecía. Estaba desesperado. Rápidamente el ex del Milan pasó a comparar a los dos monstruos. Comentó en palabras textuales, Cristiano Ronaldo es un grandísimo futbolista, pero los que afirman que es mejor que Messi creo que no entienden nada de fútbol, o eso o lo dicen de mala fe. Messi es único, inimitable e irrepetible, como él sale uno cada 50 o 100 años. Por tanto chicos, estas son las palabras de Van Basten, muy claro en su análisis. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con estas palabras, con esta reflexión de Van Basten? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento chicos, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!